¿Vale? Y encima tengo la habilidad esta de que si pego en el salto, quito más. Mira, increíble, ¿eh? Yo es que en este tipo de juego, Mafla, me gusta hacer casi todo tipo de clase. De clase, ¿vale? Para ver cuál me gusta más. He estado con las espadas, he estado con las katanas y ahora con esta clase, tío. Buenas tardes, árbol. ¿Qué tal? Dios, es que mira lo que quita, tío. Yo, a mí me pasaba en el Monster Hunter, Johnny, tío. En el Monster Hunter he utilizado todas las armas, tío. Todas las armas. Y la que más me gusta es el martillo, tío. Uf. Pero viciada, eh. Ojo. Dios. Pa' que vea, tío. Y eso... 5000 bits no se ven todos los días, eh. 5000 bits no se ven todos los días, eh. Y se ha emocionado, eh. Se ha emocionado. Tío. Vamos, que lo ha soltado todo, ¿no? Todo lo que le pasaba, todo eso y... Y se ha soltado, se ha soltado todo. Ay, coño. Yo, la verdad... Si os soy sincero, a mí me cuesta... No me suelo empresarme... Así, tío. No soy yo de llorar fácil... Bueno, fácil no, en plan, emocionarme, ¿no? La verdad, tío... Me cuesta, tío. Toma. Una multipase hace mucho. Nada, Mafla... Es que hay que luchar, tío. Vivimos un mundo que... Un mundo muy difícil, tío. Para... No veo, eh. Vivimos... Vivimos un mundo muy difícil, Mafla, tío. Y hay que luchar sin parar, tío. ¿Me lo cargo? ¿Me lo cargo? Y que sí. Y me lo cargo. Y me lo cargo. Me lo cargo, picha. 18.000, la mierda, esta. El online está muy mal hecho, Nurcy. Porque... Como que tiene un delay... Enorme, tío. Porque ayer estuve haciendo una especie de misión para ir a una parte del mapa, ¿vale? Para subir de nivel rápido. Y tuve que invadir en online a otro jugador, ¿no? Y cuando yo le pegaba, le pasaba la espada. Como que al segundo le hago daño, ¿sabes? Y... El online de este juego está mal hecho. La verdad. Prefiero jugar más... Sí, no tiene, no tiene juego online. No tiene buen juego online. Qué puta, cómo te mueves, ¿eh? No, no tiene juego online. Vale ¿Qué hace? Me ha hecho un gesto, tío A un pixel Arcorúnico, dedo Ah, ¿y ya está? Ah, mirad, aquí está Encarcelada Esa, a esa también la maté Porque era necesario Porque no podía No podía Que se quedara ahí Pero he matado ahora una sin querer, tío Esa ha sido sin querer La otra ha sido con intención mía Tía Tía, espérate, picha Ah, que tiene una daga Dios Madre mía Me los cargo rápido, eh Me incomoda demasiado Te lo juro, eh Me incomoda demasiado El escenario, tío Porque al otro El otro este El otro boss El otro boss Que es parecido a este Vale Uy Se ha quitado el sonido, ¿no? Tía, espérate, espérate Tía, 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 espérate ¿Vale? No veo Uff Diría mi abuela que suerte tiene Jeje He aprovechado ahí el momento para darle ¿Vale? No me da tiempo a esquivar, tío Otro B Es que madre mía, ¿eh? Que paciencia, tío Joder, si he rodado, tío Pon tu pare No me da tiempo, ¿eh? Vale, fuera, fuera Es que yo iba con la... Yo iba con katanas, ¿vale? Pero... Que va, tío No le hacía nada Bueno, sí que tenía un buen combo, ¿vale? Ahí está Vale Uff 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 Por Dios ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vale, vale Baja, 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 tío No quiero... No quiero pelear... Ahí, tío Ahí, ahí, ahí Baja, baja ahí Baja ahí Relájate, ¿eh? Vale Vale Si yo los timings los tengo y eso, tío Pero, claro Se puede... Se puede revelar en cualquier momento, ¿sabes? Me tira Me tira otra vez Como ayer Que me... Que ayer Haciendo eso Me... Me tiró Me empujó Joder ¡Dios! Ahí, ahí le he pegado bien, ¿eh? Vale, vale Esperamos, esperamos Uff Qué nervios, tío ¡Venga! Que no falte de nada Habiendo de todo Vale No Me tira Es que se gira De una forma rara, tío No Me pilla cerca, tío No Me va a pillar Me va a pillar Uy, casi Joder, tío Vale Yo espero, ¿eh? Joder No Menos mal que me he curado justo, tío Es que odio este escenario, tío Es que odio este escenario, tío Venga Farzo No Me va a dar Venga, hombre Vale Oh, oh Ay Dios, no sé cuándo pegarle, tío ¿Ahora? ¿Ahora? Uy, por favor Uy, por favor ¿No tenía cura? ¿Estaba un hit? Dios, mira, tengo el corazón a mil, ¿eh? ¿No?